hola hoy voy a mostrarles cómo borrar este poquito con la máquina casera aquí tengo lo que voy a dibujar aquí lo tracé con lápiz para que lo pueda calcar bien en la tela que vean que bien se ve aquí ya lo calqué con lápiz que vean que bien por eso lo dibujo acá y ahora este va a ser el derecho aquí voy a poner las la aplicación va a ser la aplicación de dos telas y voy a fijar la tela con alfileres a todo alrededor y aquí ya lo fijé y ya lo puse igual en el aro y ahora les voy a mostrar la número de los números de puntadas va a estar en el número uno y voy a usar este aquí las medidas el recto el tercero el segundo esas tres puntadas voy a usar dos de zig zag y la recta y bueno aquí voy a empezar a delinear todo lo que va a hacer con la tela amarilla y tengo que bajar el prensa telas es muy importante bajar el prensa telas cuando no se baja el prensa telas es cuando se embolla el hilo abajo muchas me han comentado que les sucede eso y hay que estar pendientes de bajarlo siempre porque si no por eso se embolla el hilo y ese y no se puede bordar y bueno aquí tratando de seguir en las líneas de lápiz para este para fijar la tela aquí todo con costura recta cuando estoy cuando estoy fijando esta tela con costura recta me voy fijando que el hilo de abajo no se vea el hilo de abajo es y lo normal con el que se cose cualquier vestido y le puse blanco y aquí si por ejemplo ustedes se le llega a ver algún pedacito de hilo de la bobina entonces hay que soltar un poco la tensión de arriba para que no lo jale tanto y no se vea el hilo de la del carrete arriba porque no se debe de ver ni un poquito para que quede bonito tu bordado y aquí ya estoy terminando de delinear este todo el cuerpo del del pollito y ahora voy a quitar todos los alfileres y voy a zafar este también la el aro y voy quito la aguja porque con la aguja no sale el aro recuerden que esta es la máquina casera y con la máquina casera no se puede salir no puede no puedo quitar el aro y aquí lo voy a cortar que vean esta es la tijerita la correcta para cortar tiene que tener esta curvita esta tijerita es con la que se corta la cutícula de los dedos es pero ideal para esto es la mejor tijerita para cortarlo porque como tiene la curvita puedes llegar hacia los piquitos y la verdad está genial para hacer este trabajo esa tijerita y bueno aquí lo voy a cortar todo aquí debe de quedar ahora lo voy a quitar para que yo les ponga la otra tela que va a ser la otra tela de aplicación va a ser esta de puntitos hice exactamente lo mismo lo delineé y aquí ya lo piqué que vean y ahora voy a este voy a dibujar los ojitos para que me quede aquí luego de que yo lo termine de dibujar voy a quitar la tela del aro para que yo voltee este en la tela y yo lo borde que vean aquí es con cuidado ir yendo este en las orillas y ahora que vean ya lo zafé el aro y volteé la tela para que yo pueda bordarlo y ahora voy a empezar a bordarlo con el zig zag tercero o sea el tres no tiene números mi máquina porque es una máquina antigua que vean voy a dejar lejos la cámara para que vean cómo voy a moverlo que vean cómo voy a ir moviendo el aro aquí como son piquitos lo que voy a hacer el zig zag lo voy a llevar de izquierda a derecha aquí saco primero el hilito del carrete para que me quede arriba y así lo voy a ir borrando de izquierda a derecha voy a ir llevándolo conforme yo vea el piquito así se bordan los piquitos cualquier borrado que vais a hacer que tenga un piquito es así de lado de izquierda a derecha se lleva para formar un piquito que vean que bien porque esta es la máquina casera me gusta recordarles que es la máquina casera por y que ustedes me pidieron que yo haga este bordado con la máquina casera y por eso lo estoy haciendo recibí muchos mensajes para pedir en que me piden este bordado y aquí ya termino los piquitos que vean muy poquito es el movimiento de mi mano porque los piquitos son súper pequeñitos y ahora voy a empezar a bordar ya este no de izquierda a derecha sino este lo voy a llevar este como que vean como lo voy moviendo es como de arriba a abajo así lo voy llevando y regreso aquí para hacer estos arquitos que es de las alitas aquí lo voy a borrar todo así este entupidito que vean que no se vea que no se vea la tela amarilla es muy despacito los movimientos del aro quiero que se que lo note igual hay que tener paciencia de esperar que el zig zag se quede muy tupido aquí que vean como voy a hacer un leve movimiento circular solo mi mano derecha está moviendo el aro mi mano izquierda solo detiene la tela para que no brinque que vean como lo voy llevando es como circular todo es circular porque son arcos para borrar arcos siempre es como circular los movimientos que vean que bonito todo lo voy a borrar con zig zag con el tercero que vean aquí ya lista la alita y aquí no voy a cortar el hilo para pasarme a borrar la carita me voy a pasar encima de este que ya había bordado no quiero estar arrancando mucho el hilo y aquí voy a borrar en la mitad de la carita aquí que vean con mi mano izquierda voy a agarrar duro la tela del aro ahí sí voy a poner fuerza para que no me vaya yo a salir tanto del círculo este que voy a hacer mi mano derecha es la que lo está moviendo y sí muevo mi mano izquierda pero porque ya voy avanzando con el círculo pero sí estoy agarrando con fuerza la tela con mi mano izquierda no tan duro también pero sí tiene fuerza para que estén para controlar aquí con costura recta me voy a ir al otro ladito de la carita y le vuelvo a poner este la puntada de zig zag el tercero y vuelvo a agarrar duro la tela del aro y mi mano derecha está moviendo el aro que vean aquí lo estoy agarrando duro para poder controlar el movimiento del aro y que no se me vaya chueco y bueno aquí ya estoy terminando la carita y regreso aquí para seguir con la otra alita aquí les voy a mostrar otra forma de hacer el arc los arquitos o sea para poder regresar al lugar aquí hago un zig zag grandes puntadas grandes así que lo llevo más rápido que vean aquí están grandes los zig zag eso es para que no quede muy grueso el bordado entonces ahorita voy a regresar para continuar con el bordado esto lo hago para no cortar el hilo para regresar y seguir con un solo hilo todo y aquí hay que ver que todo el zig zag quede dentro de la tela todo este zig zag que puse ahora que estoy poniendo ahorita tiene que estar encima de la tela dentro de la tela amarilla para que no se pierda el dibujo que tenga la forma exacta en que lo dibujaste que vean que bonito está quedando y es rápido este bordado es de los más rápidos y la verdad queda muy bonito es muy práctico y aquí ya voy terminando con el cuerpo del pollito todo lo que es amarillo que vean que lindo que lindo se ve y solo es el principio porque aún falta ahora voy a empezar a borrar el cascarón aquí hay un espacio que tengo que rellenar con puro zig zag y lo voy a llevar de izquierda a derecha para rellenar ese espacio y siempre es con zig zag que vean de izquierda a derecha lo estoy llevando porque es un zig zag que va del ladito para que yo llegue bien a esas curvitas y aquí lo relleno bueno espero que les esté gustando este bordado que la verdad me lo pidieron muchísimo y bueno ahora voy a hacer voy a empezar a a este a borrar toda la orilla con el zig zag con el tercero siempre es con el tercero esta tela este de puntitos está muy delgadita por eso la ven como que me quedó un poco guanguita la tela pero si si queda bien cuando se plancha ni se va a notar ni se va a notar si está así y ahorita que yo termine de borrar van a ver que bien va a quedar la tela blanca en que lo estoy bordando es es popelina y la maría es lino es lup aquí que vean como que como que se me quiere salir este en la tela pero aquí le doy este en unas lo remacho bien y queda bien aquí voy a rellenar como el como el principio del cascarón que hice voy a rellenar este espacio con zig zag siempre con el número 3 y así de izquierda a derecha lo llevo para que se quede bien ese espacio y bueno ahorita voy a abordar el círculo pero aquí lo siento un poco les le solté un poquito desde que se vean unos hilitos blancos hay que soltarle la tensión de arriba que vean eso está como buanguito y tengo la impresión de que va a salir y por eso ya lo puse en costura recta le voy a dar lo voy a delinear otra vez pero va a estar más encima de la primera costura que le puse como que tenga el grosor del zig zag que le voy a poner después ahorita que termine de poner esto esto es para aserciorarme de que no se vaya a salir la tela cuando la laven que vean que bien queda aquí ya quedó bien fijo ahora lo vuelvo a poner en el en el zig zag tercero y vuelvo a agarrar aquí duro con mi mano izquierda porque es círculo desde que sea un círculo que yo vaya a bordar lo tengo que agarrar duro para que yo tenga más control de mover el aro y que no se me salga este de la forma del círculo o sea tengo más control ya que vean aquí mi mano derecha lo está girando por eso no estoy acercando mucho la cámara porque ahorita quiero que vean cómo muevo el aro y que vean que es muy despacito no tengo editado la velocidad de este video para que ustedes vean qué velocidad estoy yendo y cómo lo estoy moviendo que es muy despacito esto lo puedo borrar más rápido también pero yo quiero que vean cómo es como ustedes pues la que está viendo mi video supuestamente es porque no sabe bordar y quiero que lo vean cómo se puede hacer así despacito es despacito esto pero rápido este bordadito no me va a llevar ni una hora y aquí ya lo termino que vean qué bien queda aquí hago un remache lo voy a hacer con la cosura recta porque siento que queda más seguro por eso ya lo moví ya lo puse y aquí me paso ya que vean qué bien queda la verdad queda muy bien cuando se planche queda mejor y ahora voy a bordar el moñito aquí le voy a dibujar el centro del moñito que se quedó este debajo de la tela y también aquí tenía como unas rayitas y también se lo voy a poner y bueno ahora voy a bordarlo siempre con el tercer zig zag este 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 lado del 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 moño les voy a mostrar cómo bordarlo así como como este como más rápido que vean aquí lo voy a ladear un poquito para empezar con los arquitos recuerden que el arquito son movimientos circulares que se fijen cómo voy moviendo el aro es movimiento circular que vean aquí continúo con el otro muy despacito con calma no hay que desesperarse porque de todos modos esto es rápido aquí se me fue un punto pero no importa es que esta máquina tiene una tabla que me impide mover el aro pero no importa siempre se ve bien todo el zig zag tiene que estar sobre la tela no se debe salir el zig zag de la tela para que quede bien fija la tela y no se vaya a descoser luego y bueno aquí ya terminé la mitad del moñito y ahora voy con el círculo y aquí voy a borrar también esta rayita solo la voy a llevar de un lado solo a un lado es el mismo zig zag no cambie puntada es el mismo y aquí voy con el zig zag para borrar hay que tener mucha paciencia en serio pero vale la pena vale la pena aprenderlo si da un poco de trabajo aprenderlo pero cuando aprendas a borrar vas a ver que en realidad el borrado es muy fácil solo es tener pulso y aquí les voy a mostrar esta otra forma de borrar el moño aquí voy a hacer esta puntada pues como recta si veo que se ve la tela pues regreso y doy otros puntos aquí hago una pausa que vean y voy a borrar los arquitos que borré aquí hago la pausa y borro estos arquitos esta es otra forma más fácil de bordarlo que vean toda la puntada está quedando sobre la tela amarilla eso es para asegurar la puntada la tela sobre todo la tela rosada que no se vaya a salir cuando la y aquí vuelvo a hacer una pausa para bordar esta es una forma más fácil y queda bonito que bonito queda y tampoco se suce si se les arranca el hilo es muy normal que de vez en cuando se arranque el hilo ahorita se me arrancó el hilo en este bordado se me habrá arrancado como dos veces o quizá tres pero es normal a veces arranca el hilo porque este hilo es muy suavecito pero no se debe de arrancar muy seguido eso es este hay borrados que hago y no se me arranca ninguna vez si se arranca seguido es porque lo movieron de golpe o le pisaron fuerte al motor al pedal de la máquina perdón al motor si le pisaron fuerte también se arranca y si hace su movimiento tosco con la máquina igual se arranca porque el hilo es aquí estoy remachando con costura recta todos los remaches los estoy haciendo con costura recta para que no se vaya a descoser y ahora voy a empezar con la carita todos sus ojitos y su pico todas sus cejas todo eso voy a borrar ahorita que vean voy a empezar con el piquito el piquito lo voy a borrar con el dos les dije que les dije que también voy a usar el zig zag 2 y como el pico está muy pequeñito por eso lo voy a hacer con un zig zag pequeño para que no se me vaya a salir para que no corra el riesgo de que se me salga y que vean lo voy a empezar en la orilla lo voy a empezar en medio en medio porque no se por donde va a salir el primer punto porque recuerden que la máquina casera es la medida que le pongas y aquí que vean como lo voy bordando es pequeño veo que se me sale un poquito el hilo del carrete apenas se ve muy poquito es porque también la máquina esta pues como casi no borro con esta máquina por eso ustedes para que se ajuste la puntada bien tienen que borrar pues varias cosas para que ya quede bien justa porque la máquina también se tiene que acostumbrar a borrar ese punto es que como está muy pequeñito pero que vean aquí lo pongo en el tercero y aquí no se me debe de ver el punto este ningún hilo blanco lo voy a empezar en medio es para borrar el ojito siempre con el tercero y aquí voy a empezar en medio porque no sé por dónde va a salir la primera puntada que vean aquí parece como que me pico mi dedo pero pero en serio no no me piqué nunca me he picado el dedo con la aguja y aquí tengo que ver que la aguja pase en el lápiz en el dibujo en la orilla del dibujo y por eso aquí me voy todavía más despacito es con calma en realidad es despacito pero como es máquina pues es rápido a mano me tardaría un montón y bueno que vean aquí ya tengo el ojito el centro del ojito y aquí me paso al otro ojito siempre el centro alejo la cámara ahorita porque quiero que vean cómo voy a mover el aro es muy poquito lo que lo muevo que vean muy poquito igual solo mi mano derecha está moviendo el el aro aquí no tengo agarrado duro la tela solo agarro duro la tela cuando voy a hacer círculos o mitad de un círculo o un círculo completo grandes pero así como esto que es pequeñito no lo agarro normal solo pongo mi mano izquierda encima de la tela para que no brinque la tela no se me mueva el aro y listo que vean solo así ya se ve lindo ahorita que yo le ponga el blanco va a quedar más bonito y quiero que vean cómo cambio el hilo aquí ya le puse el blanco aquí lo engrampo en esta cosita aquí voy a cortar un pedazo porque no quiero que esté muy largo y que se enrede y aquí agarro la punta del que voy a quitar que es el café oscuro y como es seda está muy resbaloso lo enrollo primero y luego le hago un nudito aquí ya le hice el nudito me aseguro de que esté muy bien para que luego no se vaya a desatar y le voy a cortar esto que le aguja y lo voy a ir jalando despacito y también esto le puede servir una medida de la tensión del hilo de del hilo de aquí de arriba que pase el nudito sin hacer tanto fuerza esa es una buena medida de la tensión del hilo tiene que pasar el nudito en la tensión del hilo que vean aquí del lado estoy siempre es el tercero del zig zag aquí al ladito de los de los ojos pues queda delgado porque lo estoy es solo bajo el zig zag que vean no lo estoy haciendo a lo ancho solo lo bajo que vean lo bajo y luego lo vuelvo a subir para continuar y por eso queda delgado aquí si queda ancho porque lo estoy haciendo así así a lo largo y que vean aquí hago el otro aquí voy a acercar un poco la cámara quiero que lo vean de cerca para que vean cómo caen las puntadas aquí del lado pues me queda delgado porque este es solo lo llevo de un lado y aquí solo así a lo largo y por eso me queda ancho me queda ancha la puntada que vean aquí lo vuelvo a bajar solo lo bajo y lo subo y por eso me queda delgado porque no lo estoy haciendo a lo largo aquí si aquí ya le doy la otra pasadita para que se termine de llenar lo del dibujo del ojo y que vean que lindo queda que bonito queda la verdad a me encanta ver cuando estoy borrando como va terminando esto ahora voy a borrar el puntito del ojo lo voy a poner aquí en el segundo zig zag y voy a poner la aguja en el centro del ojo para hacer el puntito blanco me gusta ponerle el puntito blanco porque no se queda como más coqueto el ojo aquí lo voy a poner en el centro es el segundo zig zag y solo es como un remache apenas lo muevo muy poquitito casi nada lo muevo que vean que lindo queda enseguida se queda prendidito el ojo se enciende la mirada que vean que bonito se ve como no se me encanta verlo y ahora ya por último voy a hacer el delineado con costura recta todo el delineado va a ser con costura recta y aquí la cejita es igual un remache pero un remache como más grande aquí se me mueve un poquito el hilo pero no importa aquí lo corto corto el hilo y lo vuelvo a hacer y aquí hago el remache veo que está un poco se ve desde que se ve un puntito de hilo blanco que le suelten la tensión al hilo de arriba para que no se vea y aquí voy a hacer otro remache en la otra cejita espero que alguien practique este bordado la verdad es muy fácil este bordado es solo tener un buen pulso voy a hacer un video para que les ayude a tener un buen pulso son como ejercicios que les va a ayudar mucho espero que lo vean y que también lo practiquen la que quiera aprender o el que quiera aprender si hace esos ejercicios va a tener un buen pulso pronto lo voy a subir aquí al canal o en mi página de facebook también que vean que lindo solo es costura recta aquí me voy con mucho cuidado para que no vaya yo a poner alguna puntada sobre lo blanco que se queda así delineado que vean que lindo que vean que lindo este borrado es muy práctico lo pueden usar para muchas cosas lo pueden borrar hasta en camiseta en todas las telas pero hay que seguir la técnica dependiendo de la tela yo les voy a mostrar este como se borra la camiseta en un próximo video está en mis planes también hacer ese video porque la verdad les va a servir mucho para hacer camisetas para no sé para las sudaderas para que puedan emprender algún negocio la que quiera pues puede borrar lo que quiera en las camisetas igual tengo muchos planes también tengo de letras pero poco a poco se los voy a ir subiendo conforme yo vaya teniendo tiempo casi no tengo mucho tiempo y les voy a ir subiendo pero voy a tratar de subir si los voy a subir aunque no sea muy pronto pero si lo voy a subir ahora voy a terminar con el piquito aquí siempre es costurar todo el delineado es con costura recta que vean es muy despacito es casi puntada puntada que lo voy haciendo para que me quede muy en la orillita y bueno aquí estoy finalizando ya el piquito hay que cuidar hay que fijarse mucho de que no se vean los puntitos blancos es el hilo de abajo aquí se me vio un poquito pero en realidad se ve bien siempre es que con esta máquina casi no por eso me pasa con la 21 me pasa pero veo que ustedes más les más quieren que yo les muestre con la máquina casera por eso se lo estoy haciendo voy a tratar de que la mayoría de los videos que subo sea con la máquina casera aquí solo corto los hilos que ya me sobraron aquí arriba y y y ya está listo este pollito que vean que hermoso queda y la tela blanca es popelina la amarilla es lino slup y la rosada solo es algodón es una tela muy fresca esa la de los puntitos por eso está muy suavecita pero se borra bien queda muy bonito me encanta aquí quité la aguja para que saque el ano y que vean aquí están se los acerco para que miren que lindo queda espero que les guste que vean y les voy a mostrar igual el revés como se ve aquí le tengo que cortar todos esos hilitos pero ya luego lo corto aquí les quiero mostrar así rapidito sin el aro para que no se me rizó es muy importante embastar bien la tela para que no se aterrice tu bordado